Hola, mi nombre es Galilea Valencia, soy cantante versátil e imitadora. Les mando un saludo a todos mis amigos de Somos el Espectador. Galilea, ¿a qué fue lo que te motivó meterte al medio artístico? ¿Qué me motivó? Que siempre me ha gustado cantar, me ha gustado la actuación y me gusta el ambiente de los artistas. Y es una buena plataforma para darse...